Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos Max Verstappen regresa de su merecida vacaciones porque tendrá baño de masas en casa, o sea en su carrera local y el foco en el récord y bueno, como sabemos el actual líder del campeonato mundial de Fórmula 1 ya se cuenta sobre cuándo podría proclamarse por tercera vez consecutiva como campeón mundial y bueno, además quiero decirles que yo reitero mi apoyo, mi apuesta por Max Verstappen para que en su carrera de local pueda al menos ganar esta carrera para proclamarse por tercera vez consecutiva como campeón mundial y bueno, y además quiero decirles que si se proclama campeón Verstappen podría, igualaría como yo ya dije con su tercer título a otras leyendas como Nicky Lauda, Ayrton Senna, Jack Brabham, Jackie Stewart y a su suegro, o sea Nelson Piquet y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, regreso a la actividad fin de las vacaciones para la Fórmula 1 que ya pone su foco en la siguiente competencia el Gran Premio de los Países Bajos que contará con el líder del campeonato, o sea el bicampeón mundial Max Verstappen como máxima atracción especialmente luego de que el otro piloto nacional presente en la parrilla al inicio de la temporada Nick Debris se perdiera su asiento a favor de Daniel Ricciardo y bueno, como sabemos Red Bull ya logró el triunfo en los 12 eventos disputados hasta ahora siendo Max Verstappen el ganador en 10 de estas competencias a lo que hay que sumar el hecho de que es el único piloto en activo que conoce el triunfo en el circuito de Sambor en lo que a la Fórmula 1 se refiere ayudando también por el hecho de que será la tercera edición luego del regreso del Gran Premio de Holanda o quiero decir de los Países Bajos y bueno, el dominio de Red Bull Racing y circuito talismán para Max Verstappen por lo que todos los caminos parecen conducir el que será la novena victoria consecutiva del piloto neerlandés oriundo a Hassel Bélgica igualando una marca absoluta lograda la temporada 2013 por Sebastián Betel también a bordo de un Red Bull Racing y bueno, el actual monarca del campeonato ya superó la mayor enracha victoria de pilotos que gozaron de épocas dominadoras como los siete triunfos de Michael Schumacher o lo mismo que otras leyendas como el germano finlandés Nico Rosberg o el inglés Lewis Hamilton que curiosamente nunca dejó de encadenar más de cinco triunfos consecutivos y bueno, aunque habrá quien diga que precisamente por tenerlo todo de cara es el escenario perfecto para que surjan complicaciones en un circuito sinuoso y estrecho donde adelantar en pista se antoja difícil y bueno por el momento Max Verstappen hace gala de su habitual tranquilidad tomándose como una competencia más pero consciente que la gradería lucirá un único color naranja como ya ocurrió en las recientes dos versiones y bueno, Zambor es una pista apasionante y por supuesto los aficionados son increíbles mis vacaciones fueron realmente buenas y pasé mucho tiempo relajándome con mis amigos estoy emocionado de empezar esta segunda mitad de temporada y qué mejor lugar que este contento de volver a pista el clima podría ser impredecible pero no me importa mojado o seco haremos lo mejor posible para asegurarnos el mayor número de puntos posible eso aseguró el mismísimo Max y bueno, falta comprobar quién será el máximo quién será el máximo oponente de los pilotos oficiales de Red Bull Racing recordando que el equipo Mercedes se mostró altamente competitivo la temporada anterior pese a las constantes quejas acerca de su de su de su coche y bueno, y que este año se está repitiendo la tendencia de circuito positivo para los capitaneados por Toto Wolf pudiendo darse el caso de que quizás quede en manos de Lewis Hamilton el poder amargarle la fiesta a al piloto neandés o sea Max Verstappen y bueno, y con esto me despido adiós, camis fuera chao 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 chao